Hola, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, agradecerles a todas las personas que se están suscribiendo a este canal de arte con el nuevo modelo educativo. A todos, a todos mil bendiciones, mil gracias. Y bueno, les voy a comentar algo de lo que me han preguntado a través de mi correo, a través de mensajes que me llegan. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de arte? Mira, en el modelo 2011, cada grado tenía diferentes niveles o aprendizajes esperados, eran muchos, y realmente el niño no tenía ese aprendizaje significativo. Hoy en día, déjame te cuento rapidito, un aprendizaje esperado va desde preescolar, el mismo, en la primera semana el mismo, hasta secundaria. La diferencia es la dificultad o el grado de avance que pueda tener el niño o cómo lo está haciendo. Lo estoy poniendo de este lado para que ahorita te deje el video de los niños de lo que están trabajando o lo que trabajamos hoy en la mañana. Vamos a trabajar con niños de segundo grado. El aprendizaje esperado que ellos aprendan los colores primarios y secundarios a través de color, la forma y la figura. Bueno, fíjate bien. Entonces, lo mismo viene para preescolar. La diferencia es que ellos van a empezar a hacer trazos de diferente forma. Aquí van a ver lo que hacen ya los niños de segundo grado, que ya tienen un sentido de direccionalidad. La hoja no me la pueden dejar en blanco. Te voy a comentar por qué. Si tú me dejas una hoja en blanco, me estás hablando de tus vacíos emocionales. Y yo te voy a decir de qué parte, porque hay un proceso psicológico. Entonces, de grande, pues vas a tener vacíos. ¿En qué área? Puede ser en la parte lógico-matemático, en la espacial. Puedes tener problemas también de autoestima baja, depresión. Todo eso se ve a través del arte-terapia. Bueno, ese es otro cantar de otros cursos o talleres que también imparto. Pero lo más importante es que veas el trabajo de los niños. Normalmente yo lo hago. Te has dado cuenta en los videos. Lo hago yo primero y te lo muestro. Pero me han mandado mensajes diciendo, oye, pero yo quiero ver lo que realmente tú me dices. ¿Qué lo pones con los niños? A ver si es cierto. Entonces, te voy a dejar con los niños para que veas sus trabajos. Hoy me sorprendieron los alumnos de segundo grado. ¿Correcto? Estamos en la primera semana de septiembre del nuevo modelo educativo. Yo espero que te guste. Nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.